La Dirección General de Aduanas certificó como operador económico autorizado simplificado a 28 empresas de la región norte tras ser sometidas a varios procesos de depuración y validación. Y como nos cuenta José Adriano Rodríguez, entre las certificadas están Acero Estrella, Consorcio Minero Dominicano y Norwex Industry. Veamos la siguiente historia. El Director General de Aduanas manifestó que el programa es una iniciativa de esa institución que busque estrechar lazos de confianza en el sector privado para que todas las empresas posibles puedan beneficiarse del despacho en 24 horas y facilitar el comercio e incrementar las recaudaciones. Hoy hacemos esto para que sean más las empresas que se entren al círculo de 24 horas, porque lo que nosotros queremos al final es que la República Dominicana se convierta en un hub logístico regional, que si usted tiene productos en Colombia, que quiere vender en Chicago, esos productos pasen por República Dominicana, que si usted vende carne argentina y esa carne argentina usted quiere que la consuman en Londres, que pase por República Dominicana. Eduardo Sanlo Batón dijo que este programa Despacho 24 Horas ha dado como resultado el aumento de las recaudaciones, además produciendo un ahorro en el 2021 de 500 millones de dólares que no se están gastando en almacenamiento. Inauguramos el proyecto 24 horas el 1 de junio y al día de hoy le puedo decir que ya hay 3.772 empresas y importadores calificados que están despachando su mercancía en 24 horas, que ha producido un ahorro para la economía dominicana en el 2021 de alrededor de 500 millones de dólares que no se están gastando en almacenamiento, que no se están gastando en costos de transporte, que no se están gastando en recargo por declaración tardía de mercancías y que está proyectado para convertirse en el año 2022 en 1.200 millones de dólares. Mientras el encargado del departamento OEA de la Dirección General de Aduanas, Giovanni Félix, dijo que el programa simplificado está dirigido a empresas medianas, pequeñas, grandes, multinacionales, que ha demostrado ser una herramienta poderosa para que las empresas reduzcan sus costos y sean más eficientes en sus operaciones de comercio exterior. Este programa está diseñado con el objetivo de que las empresas, no importando su tamaño, que cumplan con los requisitos mínimos, puedan beneficiarse del sistema de despacho en 24 horas. Además, el OEA, como alianza con el sector privado, ha demostrado ser una herramienta poderosa. La entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional del Cibao y entre las empresas certificadas están Acero Estrella, Consorcio Minero Dominicano, Norwell Industries, Agropecuaria Taveras López, Almacenes El Encanto, Bicicentro, Industrias Macier, Grupos Rojas, entre otras empresas. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, CDN.